Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Inmobiliaria Brito y Asociados. Aquí estamos en este terreno de 5.030 metros cuadrados. En las próximas horas estaremos dando más detalles, así que mantén la sintonía para que no te pierdas ni un solo detalle de esta propiedad. Está ubicado en el exclusivo sector de Comatillo. Es un sitio turístico donde miles de personas acuden semanalmente a disfrutar de los ríos, Comate, Comatillo, Salto Alto, Los Pomos. Así que este terreno tú te puedes ir caminando desde tu villa, te podrás ir caminando por este camino que tú ves ahí. A 200 metros está Río Comate, es decir que estamos hablando de un terreno que lo venden por metro. Así que 5.030 metros cuadrados, el equivalente a 8 tareas para que hagas tu villa en este hermoso lugar. Aquí puedes establecer tu residencia para que vivas con los tuyos. Así que en las próximas horas estaremos dando más detalles y que te esperamos. No te pierdas. No te pierdas. Gracias.